Caro, son tiempos difíciles de reencuentro con la familia y no siempre esto es bueno. Queríamos saber en este periodo de cuarentena si han recibido más denuncias por violencia de género y cómo se está manejando la municipalidad. La verdad es que al día de hoy yo no puedo decirte que hayamos tenido un aumento de denuncias como consecuencia directa de este aislamiento. Entonces es muy importante que trabajemos sobre la prevención y también informar cuáles son las herramientas que se encuentran disponibles y que están al alcance de todos para asesorarse, para orientarse y para denunciar en el caso que sea necesario. Trabajar sobre la prevención, ¿qué significa esto? Por ahí esto, ¿no? Informar sobre cuáles son los recursos con los que las personas cuentan al alcance de la mano para orientarse. Por ejemplo, la conocida línea 144, que es una línea gratuita que funciona los 365 días del año, una línea de orientación, asesoramiento y contención, incorpora ahora la posibilidad de bajarte a tu celular una aplicación con el motivo justamente de que no tengas que realizar una llamada, sino que puedas evacuar cualquier consulta por medio de un mensaje de texto. ¿Y cuál es la aplicación? La aplicación de la línea 144. Se ingresa a la página web y se descarga la aplicación. Funciona los 365 días, las 24 horas, en todo el país. Y después, por supuesto que también existe una aplicación que ya funcionaba desde hace tiempo, que es una aplicación de seguridad que te da la posibilidad de hacer denuncias online en vez de acercarte a la comisaría. Es una aplicación que se llama Seguridad Provincia, que también se descarga en cualquier dispositivo para efectuar la denuncia. Y por supuesto que los equipos municipales del Centro de Asistencia a la Víctima y del CABAJ se encuentran en pleno funcionamiento haciendo los seguimientos de todos los casos y con una guardia de 24 horas en caso de que sea necesario. ¿Hay muchos casos en Pinamar? En lo que fue el año 2019 y estos meses del 2020, el Centro de Asistencia a las Víctimas tuvo aproximadamente 400 casos nuevos. Centro de Asistencia a las Víctimas del delito, esto incluye a todos los delitos en general. Y cuando hablamos de cuestiones de género, siempre ahí la cifra por ahí es más constante y vemos que más del 50% de las denuncias está relacionada a situaciones de género.